La obra social provincial firmó un convenio con el colegio médico. La verdad que para nosotros es muy importante, para el gobernador también ha sido muy importante, por eso es que lo hemos firmado acá en el Salón Blanco y con el acompañamiento del Ejecutivo, porque esto que nosotros desde la obra social estamos brindando mayores, esto incorpora 156 prácticas nuevas, cirugías de segundo nivel que no estaban incluidas y que para que el afiliado acceda tenía que hacer un expediente. La importancia de esto es que los afiliados de la obra social son compañeros de trabajo, son todos los empleados públicos, son parte del gobierno, tanto activos como pasivos, y por eso también esta conjunción, aun cuando todos ven como que es cierto, la obra social tiene sus recursos propios, pero también tiene un apoyo desde el gobierno con un aporte financiero no reintegrable y fundamentalmente lo que nosotros buscamos es ese mayor beneficio para los afiliados que son parte del gobierno. Estamos muy contentos, el colegio médico, en representación de los 2.900 médicos que integran la sociedad, por haber llegado a un entendimiento y un acuerdo con el superior gobierno a través del Instituto de Previsión, en un trabajo que llevó técnicamente más de un año de evaluación para hoy, en un nuevo esfuerzo que realiza la provincia, poder acordar valores arancelarios para los médicos de importancia y avanzar en mayor menú prestacional hacia los 400.000 afiliados que tiene la obra social. Con este nuevo convenio, la obra social ajusta sus valores, va a pagar muchos mejores valores a los médicos, lo que hace que el médico va a firmar un nuevo convenio comprometiéndose a no cobrar estos adicionales, lo cual hace que el afiliado, el empleado público pueda acceder a este tipo de prácticas de una manera mucho más fácil y con mayor equidad. ¡Gracias!